Hoy en día hacen imágenes hasta con el palo en la escoba, todos son fotógrafos. Este es el rey del laboratorio en termómetro. Normalmente la agitación lo que se pretende con eso es contrastar. Yo en estos reveladores como Rodinal diluyo 1 a 50 y agito el primer minuto continuamente. Y de ahí en adelante agito cada 40 segundos. Para mí todos los reveladores europeos y norteamericanos son de altísima calidad. Yo utilizo HC-110, también uso Rodinal, el Rodinal One Shop, el D-76, Ilfor Microfén, Ilfor ID-11. Para mí ellos son los reyes de los reveladores. Bellywood, maravilloso, blanco y negro con buena dama de grises. Esta niña se va a poner feliz porque apenas a mí empieza a hacer placa. Entonces la función mía es evitar de que se aburra, de que le quede grande, de muchas cosas. Cuando conocí al señor Stephen Ferry se hizo en la puerta y me dice, señor, ¿usted cómo diluye? Yo le contesté 1 a 50. ¿1 a 50? Este es el sitio que yo busco. No recuerdo muy bien si me trajo 500 o 600 rollos para el proyecto de violentología. Y eso trascendió el mundo entero. El tipo vende por todo lado muy buenas fotos. Ese es un gran fotógrafo. Por aquí ha pasado la crema innata de la fotografía pura, que es la fotografía química. Es que yo lo hago con tanto amor que todos los días que me levanto, Quiero que siga, que haya un legado y que detrás de nosotros sigan habiendo muchachos que hagan alta fotografía. Y creo que esa es la tarea de nosotros los viejos, hacer que los muchachos se enamoren de la pura fotografía.